Hola, ¿qué tal? Soy Augusto Jiménez Apiola, director de Argentina Cine. Primero que nada, agradecerle a Tiago Carvalho por haber elegido Bigotes. Es una de las pelis que más nos gustaron de la campaña que hicimos para el Bafisi. Ya de movida, desde que nos convoca la comunidad para hacerla, Joaquín Moyá, Rami Raposo, Fer Sosa. Y en la típica reunión que te llama la agencia para contarte el guión, Fer Sosa empieza a contarnos y a leernos Bigotes. Y mientras contaba y tiraba las metáforas, él con su prominente bigote se lo acariciaba. Iba tirando las metáforas del comercial y empezamos a ver ahí que ya está, ya funciona. Esto tiene humor, está pasando como es lo que está pasando con Fer contándolo así, sin menospreciar su actuación. Cuando vayamos a poner la puesta en escena y convocar a los actores, ya sentíamos que desde la charla con la agencia que eso iba a tener humor, que iba a tener gracia. Después, bueno, convocamos a toda esa banda de grandes actores. Rafa Spegelwood, que estaba empezando con el cine independiente y un gran actor de teatro. Nacho Toceli, bueno, toda esa banda de actores que están ahí y empezaron a interpretarlo y empezaron a hacerlo y empezaron a hacerlo a su modo con textos muy claros y con metáforas muy claras dadas en el guión. Bueno, nada, sentíamos ya en filmación que eso estaba funcionando. Bueno, con respecto a la película que uno envidia o envidiaría haber hecho, dentro de las tantas que existen, y tuve que estar descartando algunas para tener que nombrar una, me quedo con la de Canal 13, no me pidan que cabeceen. Desde que el 13 puso más cámaras, los jugadores se preparan de otra manera. Porque también en fútbol, estar cerca es muy bueno. Hecha por la guía en el Rubicam, aquella de Ponce, Carlos Vallala estaba en la dirección creativa y, no sé, algunos de los otros tantos monstruos que pasaron por esa agencia, que la verdad que tiene una cosa más para la época, de un humor y una manera de contar ese guión, esa idea que era brillante, las cámaras estaban cerca, entonces estos jugadores de fútbol, preocupados por su estética. Un guión maravilloso, contado de manera impecable por Flavia Moraes. Y no era fácil tener ese humor, contar ese humor y no pasarse, y no se pasaron, y estaban con ese punto justo. Fue una campaña, una peli que me encantó en su momento, y un guión que me hubiese encantado hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!